Tú querías ver terror, eso es lo que ahora soy En un mundo de horror, todo lo convierto yo Nunca quise eso, solo es un juego Diversión es bueno, pero no al extremo Ahora ya es tarde, porque me has creado Un poder inmenso, es lo que me has dado No sé lo que hablan, yo solo jugaba Porque apareciste con tu aura malvada Mira como vengo y el poder que tengo, nada me detiene Yo no me contengo, puedo ser Freddy, puedo ser Bendy Soy Huggy Cuggy o un Slendy Lo que tú quieras, solo terror Invadiendo al mundo, esparciendo el horror Vamos Deguito, tú sígueme a mí Si tú no lo haces, te obligo a seguir Este es mi show, vamos Dego, sigue slow Ahora tú apláudelo a todos hipnotizos Esto que tú ves no será malo Todo el mundo ahora ya es raro Yo puedo ayudarlo y mejorarlo